El Departamento de Policía Valle se permitió informar que el día de ayer, en horas de la tarde, en zona rural de la vía que conduce Dancer Manuevo al municipio de El Águila, sector conocido como La Pedrera, y es de la vía del señor David Steven Bustamante y otra más, sin identificar deceso femenino, quienes presentan heridas causadas por arma de fuego. En el mismo hecho, resultó lesionada una mujer quien fue remitida a un centro asistencial. Según informaciones, este hecho se presentó cuando en el bus de servicio público se detiene para recoger un pasajero que se encontraba sobre la vía. Este sin mediar palabra ha sido su arma de fuego contra la humanidad de estas tres personas y posteriormente huye del lugar. La Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, adelanta las actuaciones investigativas para dar con el responsable de este hecho. Como David Steven Bustamante y Alejandro Osorio fueron identificadas las víctimas fatales de este hecho. Natalia Osorio fue la otra víctima que fue remitida gravemente herida hasta la ciudad de Pereira.